Hola mi gente, vamos a preparar unas deliciosas costillitas en chile guajillo y chile morita con opales y puse las costillitas a cocer en un poco de agua, yo las sazone con un poco de paprika, ajo y sal en agua caliente puse a hidratar 12 chiles guajillo y 5 chiles morita miren mi gente, las costillitas ya se empezaron a dorar en el vaso de la licuadora puse los chiles que hidratamos y los voy a llevar a moler con 4 ajos y sal al gusto y le puse agüita donde cocimos los chiles también le agregué un poquito de pimienta las costillitas ya están bien doraditas, ahora le vamos a poner todo el chile que molimos yo no lo cuelo porque está bien molidito aquí lo vamos a dejar, lo tapamos, que tenga su primer hervor mi gente ya está hirviendo, ahora le voy a poner los nopalitos yo estoy usando unos que ya vienen cocidos, que ya traen la cebollita es esa marca, están deliciosos ya solamente los vamos a dejar aquí que hiervan les voy a poner un toquecito de orégano seco bueno mi gente, aquí quedó mi receta de hoy miren que delicia, quedan deliciosos los haganlos, los estoy acompañando con un poquito de arroz blanco con elote y un poquito de frijolitos negros miren adiós y un poquito de arroz blanco contigo